Hola amigos, nuevamente reunidos Para hablar y compartir con la actividad agropecuaria de nuestro país En esta oportunidad los invitamos al municipio de Cabezas En la provincia cordillera, a 120 kilómetros de distancia de la ciudad de Santa Cruz ¿Me acompañan? Para que compartamos juntos esta aventura, amigos Para todos los cabeceños que se vengan a la primera Amigos, en esta oportunidad nos encontramos en el municipio Cabezas Tercera sección de la provincia cordillera Ubicada a 130 kilómetros de distancia de la ciudad de Santa Cruz Este lugar es denominado la Puerta del Chaco Acá trabajan más de 2.600 productores Dedicados a la crianza de 250.000 cabezas de ganado bovino Además de una importante agricultura Donde se siembra maíz y sorgo principalmente Una de las principales actividades en el municipio de Cabezas Es el trabajo en agricultura Acá en esta zona están trabajando con diferentes especies agroforestales Con hortalizas y con pastos para la alimentación del ganado Pero ahora hemos llegado al Centro de Investigación Cabezas Este es el área de producción de frejoles, tomate y todo tipo de hortalizas En este Centro Regional de Investigación hacemos parcelas demostrativas Para realizar días de campo, realizar charlas técnicas Capacitación a los agricultores en distintos tipos de cultivos Tanto tradicionales como también cultivos alternativos En estas parcelas demostrativas se cuenta con riego Para dar un uso sostenible al suelo y capacitar a los interesados La parte de cultivos alternativos que estamos introduciendo Hoy se está ya implementando dentro de nuestro municipio Tenemos lo que son los frejoles, camotes, hortalizas Y hoy en día estamos implementando lo que es el área de silvopastura El manejo de silvopastura Con el objetivo de poder dar un mejor uso sostenible al suelo Poder tanto manejar ganado, engordar ganado Con un manejo de árboles o bosque en este caso Y sostenibilidad del suelo Ahora nos dirigimos a una zona turística Donde se cuenta con bonitos paisajes y una fauna variada Este lugar es conocido como los cajones de Río Grande Y para llegar hasta los campos agrícolas y ganaderos Solo se lo puede hacer en lancha Ya que no llega camino hasta por acá Y aquí estamos en la zona del Junta de Rosita Donde juntan los dos morcillos El de Moroco y el Grande Y yo para venir a mi propiedad Me vengo solamente por agua Porque no tenemos acceso de camino Sí, ganadería y chancho solamente Porque no puedo sembrar algo productivo No se puede sacarlo En estas aguas de Río Grande Existen centenares de cajuelas Y si no se es cuidadoso Se corre el riesgo de sufrir accidentes El italiano aquí en la cajuela brava Venía subiendo él Como ellos no conocen bien Viene y le dan al motor a todo dar Viene y ponchoca el motor Y ahí se apaga el motor Y ellos no reaccionan a encenderlo rápido La canola se ha vuelto para atrás Y se ha parado así Se ha volcado hacia atrás Y ahí yo creo que le ha golpeado la cabeza Algo le ha golpeado Porque al momento él no salió ya Ahí se quedó ya Los otros, los botones costados Ahí salieron Y ahora nos encontramos conversando Con un comunario de Itahuasuti Lo que ellos desean Es reactivar la pesca deportiva Ya que la actividad Genera movimiento turístico Y económico en el lugar Nos sentimos contentos Porque prácticamente Como es turística Tenemos la visita siempre De gente en época de pesca Donde se hacen en esta zona Campeonatos incluso de pesca A nivel nacional e internacional Vienen de Uruguay De Argentina, de Paraguay A diversos concursos de pesca Que hay acá Entonces esto Y con la ayuda de más Que nos va a permitir En el municipio De acomodar el camino De darnos apoyo En la parte agrícola Entonces nos sentimos bien contentos Y ojalá de que esto Se promocione pues A nivel nacional Y internacional Para que todos estos eventos De deporte, deportiva Se lleven adelante Majestuosos cajones Esperanzas floreciendo Sin duda que los cajones Del río grande Son impactantes Ya que cuentan Con diferentes paisajes Y fauna Por eso el municipio Cabezas Pretende reactivar El turismo En la comunidad Itahuasuti Lo que queremos Como municipio Es digamos Trabajar Incentivar A que se rescaten Como eran estos Los cajones Hace 15 años Se trabajaba ya Digamos con Con camping Dentro de esta área Como es la comunidad Itahuasuti Y en este lugar Unión del río grande Con el río moroco Se planifica construir La represa Hidroeléctrica Rosita Y para realizar Este proyecto Actualmente Trabajan Algunas empresas Comenta Comenta el licenciado Jorge Arriaga Director De desarrollo Productivo Y medio ambiente Del municipio Nos encontramos En un lugar Muy atractivo En el tema De las riquezas De la naturaleza Que nos dio Acá la jurisdicción De cabeza En los cajones Del río grande Cerca de la junta Del río moroco Lugar En el actual lugar Donde nos encontramos Ahorita Que es el área De influencia Del proyecto Hidroeléctrico Rosita Un proyecto Anhelado Por todos Los lugareños De la región Y un proyecto Nacional De mucha importancia En el tema De regalías Para el mismo Tema del país En esta tarde Tan hermosa Aquí en los cajones De ese grande Amigos Espérenos unos segundos Que nuestra visita Al municipio Cabezas En la provincia Cordillera Recién está comenzando Hoy es otro día Amigos Y nosotros Seguimos caminando En el municipio Cabezas Tercera sección De la provincia Cordillera Ubicado a 130 Kilómetros De distancia De la ciudad De Santa Cruz Y ahora Conversamos Con un hombre Que conoce La historia Del lugar Don Néstor Agustín Saavedra Vamos a remontarnos Un poco A los años Del 1760 Digamos Cuando había Una serie De pueblitos De agrupaciones Guaraní Que provenían De algunas Otras tribus Que habían Acá como decir Los chanés Los guarayus Inclusive Algunos matacos Y desde Y desde entonces Había la preocupación De las dioses Y de Santa Cruz Que entonces estaba A cargo De los padres Diocesanos Un 16 de julio De 1769 Dan Por inaugurada Por formada Con una célula real Posteriormente Posteriormente Ya en 1761 El 25 de diciembre El 25 de diciembre Pasa ya esta reducción A llamarse La misión De Nuestra Señora Del Carmen De Cabezas Permanece así Unos 8 o 10 años Y su fundador Era Un sacerdote Lego Lego Le llamaban Aquel sacerdote Que decía Desde misa Que pedía limosna Que costuraba Su vestido Que curaba Las heridas De los De los De los guaraní Según lo que comentan Los pobladores Del lugar Es que en estos Últimos años Se ha avanzado Mucho En la educación La salud El deporte Y en la actividad Productiva Ya que el municipio Ha comprado Toros sementales Para distribuir A los pequeños Ganaderos Además de brindar Servicios De inseminación Artificial Y repartir Semilla de pastos En primera instancia Yo quiero Agradecerle Profundamente Doctor De la Peña Por estar acá En el municipio De Cabezas En la provincia Cordillera En Santa Cruz No es tan fácil Venir desde la ciudad De La Paz Y grabar Imágenes importantes Que tenemos En el municipio De Cabezas Cuando yo llegué Para los sindicatos Para los pequeños Para los pequeños Y medianos productores Hemos comprado Hemos comprado Hemos comprado Un poco más De 500 reproductores De la raza Nelori Para repartir A los diferentes Productores Medianos Y pequeños También Ahora estamos Con la inseminación Artificial Hemos apoyado Con semilla De pasto Hemos apoyado Con los ensilajes Y asistencia Técnica Veterinaria Y también Con nuestros ingenieros Que tenemos acá En el gobierno Municipal De Cabezas En el tema De educación Hemos construido Junto a nuestro Gobierno Nacional A nuestro hermano Presidente Evo Morales Módulos educativos Que tenemos En San Jaonda Tenemos en Avapó Tenemos acá En Cabezas Tenemos en Francisco Mora Ahora estamos Construyendo En Río Seco En el tema De la salud Hemos construido Centros de salud En los diferentes Distritos Y estos centros De salud Lo hemos equipado Totalmente Y además de eso Hemos incorporado Los recursos humanos Que es muy fundamental Como ser Los médicos Las enfermeras También hemos equipado Con laboratorios Con ambulancias A todos los centros Educativos También el tema De salud Complementando Hemos comprado Los buses escolares Para el transporte Escolar De nuestros estudiantes Sobre todo En la carretera Principal De nuestra Jurisdición Municipal Hemos dado El desayuno Escolar Y almuerzo Escolar A todos los estudiantes De la tercera sesión Y también Hemos comprado Las mochilas Escolares Los útiles Escolares Para todo El nivel Primario Estamos nosotros Por llevar A un segundo Nivel Un materno Infantil Acá En Cabezas Apoyado Económicamente Por nuestro presidente Evo Morales También Nuestros módulos Educativos Van a servir Para que nuestros Bachilleres Salgan Con una pequeña Profesión Bachilleres Técnico Humanísticos Además de eso Hay Una facultad De derecho Acá en Cabezas Por parte De la Universidad Gabriel René Moreno Comentan Que al municipio Cabezas Han llegado A vivir Familias De diferentes Regiones Del país Ellos también Son los que Aportan Para el desarrollo Del lugar Este es el caso Del profesor Jorge Arriaga Quien viene De otra zona Chaqueña Vivíamos No teníamos Agua potable Teníamos un colegio Éramos ocho maestros Ahora contamos Con agua potable Tenemos Unos 600 Alumnos Unos 26 maestros En la primaria Tenemos tres Colegios secundarios Que significa Vuelvo a reiterarle Que a paso Gigantesco Va creciendo Este Girón Patria Y ahora amigos Estamos disfrutando En el municipio De Cabezas De esta feria Agropecuaria Aquí tendremos La oportunidad De mirar Bonitos ejemplares Y ahora amigos Nos encontramos En la inauguración De la feria Ganadera De Cabezas Esta es una actividad Muy esperada En la zona Nos comenta El secretario De desarrollo Productivo De la gobernación Del departamento De Santa Cruz Estas son ferias Estas son ferias Que definitivamente En virtud Al potencial Ganadero Del municipio De Cabezas Donde 250 mil cabezas Están Pastando Están creciendo Están alimentando A los cruceños Y a los bolivianos Creo que Vale la pena Apoyar Este tipo De emprendimiento Comandante Teniente Coronel Julio Aquiles Hueso Comandante Del regimiento De infantería General Marzana Ingeniero Gonzalo Herbas Responsable Regional De Quindia Fuchaco Institucional De una asociación Tan grande Como Como Cabeza Creo que marca Un hito Dentro de lo que es No solamente La federación Sino también De toda la zona Del Chaco Creo que Es digno De fetear Desde el municipio Hemos estado Apoyando De repente No a los grandes Productores Sino A los sindicatos A los medianos Y pequeños Productores Cabezas Cabezas es una Población Relativamente Nueva Sin embargo Los ganaderos De la región Hemos logrado Organizarnos Y hemos podido Erradicar La enfermedad De la fiebre Aptosa Comenta La vicepresidenta De la federación De ganaderos Del municipio Hemos sido Considerados En un sitial Divilegiado Por la OIE Que es la Organización Internacional De erradicación De la fiebre Aptosa Donde nos han Calificado De tener El mejor Archivo Y con Un índice Que es lo que Ha llevado Para que Se complemente Y estemos Ahora Como un país Erradicado De la fiebre Aptosa El INIAF También está Presente En la feria Transmitiendo Sus experiencias En la producción Del maíz Diferentes Variedades Importantes De maíces Nativos Tenemos En el Chaco Boliviano Más de 100 Accesiones Hemos hecho Una colecta Y tiene Una característica Muy particular Por su Rusticidad Por su adaptabilidad En tiempos De cambio Climático Así que el Programa Nacional De maíz Está trabajando Fuerte En hacer El manejo Y la conservación De estos materiales Para devolver A las comunidades Donde se están Perdiendo Por diferentes Factores Semillas De alta Pureza Genética En buena Cantidad Tenemos Nuevas Novedades Hemos Registrado Recientemente La oficina Nacional De semillas Cuatro Variedades De maíz Dos Para grano Dos Para choclo Y tres Nuevos Híbridos Estos materiales Principalmente Los híbridos Con un amplio De cobertura Hacia la región Del Chaco Y el trópico La alegre música Del Chaco Y sus bailes Donde se lucen Trajes coloridos Amenizan El ambiente Pero ahora nos Encontramos en este lugar Donde los propietarios De Sanja Onda Exponen Y venden Algo De su producción Nosotros venimos De Sanja Onda Somos una familia Tradición ganadera Productora también De un rico queso Que tenemos El orgullo De haber salido En un festival De Camir Y el del queso Chaqueño En un segundo lugar Aproximadamente Estamos sacando Hoy por hoy Unos 10 kilos De queso diario Que nos sale Un kilo Por cada Ocho litros De leche Sin duda Que lo que caracteriza A la gente De este lugar Es el cariño Y la amabilidad De su gente De la propiedad Casa Grande Este lindo queso Para que se lleve A la ciudad de La Paz Y allá pueda degustar Con un rico café Junto a su familia ¿Verdad? Entonces Llévese este queso Es muy lindo Muy rico Doctor Peña O de la Peña Muchas gracias Señor alcalde Muchísimas gracias Desde Cabeza Saludos Para Bolivia Para Bolivia Ay que lindo Es el cariño Cuando dos cuerpos Se unen Y estos corderos Salacruz Han sido cocinados Para el almuerzo En la feria Este plato Los sirven Acompañado Con arroz Con queso Y yuca Amigos Espérenos unos segundos Un breve corte Y volvemos Hermosa tierra chaqueña Petrolera y ganadera Amigos Seguimos compartiendo En la feria ganadera En el municipio Cabezas Tercera sección De la provincia cordillera Ubicado a 130 kilómetros De distancia De la ciudad de Santa Cruz Sin duda Sin duda que este Es un municipio Próspero Donde trabaja Gente valiente Comenta José Alfredo Salas Productor de la región Quiero felicitarlo Muy Confraternalmente A todos y cada uno De sus habitantes Y los felicito Porque son un ejemplo Digamos de superación Y obviamente Como es la entrada Del chaco boliviano Están dando Una gran expectativa A todos los demás municipios La Federación de Ganaderos De Cabezas Es una institución Que ha cumplido 30 años de trabajo Y constantemente Ha ido creciendo En la zona Hay más de 2.600 productores Que crían 250.000 cabezas De ganado bovino Nos comenta orgulloso Don Abraham Dabdú Presidente de Fega Cabezas Nos hemos Posesionado En el tercer lugar A nivel Departamental De producción Bovina Entonces Estamos creo que Orgullosos De estar a la cabeza De esta asociación Estamos orgullosos Por lo que hemos hecho Hemos aglutinado Hemos crecido Y somos Nosotros En proporción Y en porcentaje Los que vacunamos El 96% Del ato ganadero De nuestro Nuestro Municipio Sin duda Que organizar Y planificar El trabajo De una federación Ganadera No es una actividad Sencilla Y en el transcurso De 30 años De vida Fega Cabezas Tiene anécdotas Y experiencias Interesantes Reclutar Gente Experta Desde la Argentina En el tema De reproducción En el manejo Reproductivo En el Chaco Gente Del Paraguay Con manejo De campo Y manejo De pasturas En el Chaco Y gente Del Brasil En el mejoramiento Genético Del ganado Criollo Entonces Básicamente Con estos Expertos Que pensamos Traer Más los expertos Que ya tenemos A nivel nacional Queremos hacer El primer simposio Internacional De productividad De productividad ganadera En el Chaco Y ahora amigos Compartimos Con la reina De la feria ganadera De cabezas La señorita Dania Rosas Paz Bueno invito A toda Bolivia A todas las personas Que no han tenido La dicha De venir A conocer Cabezas A que vengan Cabezas Está A 120 120 kilómetros De Santa Cruz Y nada Los esperamos siempre Los cabeceños Con los brazos abiertos La carrera de caballos Es una de las atracciones Más importantes En la feria Aquí se cuentan Con veloces animales Y experimentados jinetes Una experiencia grande Porque se ha visto Diferentes carreras Pero ahora Lo de cuarto de milla Es algo innovador Algo nuevo No había visto Muchas carreras acá Yo quiero felicitar Al director Por haber hecho Este trabajo Tan importante acá Es bueno sentir amor Cuando no es correspondido Si no mejor andar solo Y no con el pecho herido Y ahora nos encontramos En el stand De Agropunto del Oriente SRL Ellos son importadores De comederos Bebederos Cercas eléctricas Y otros productos Para el agro Ahora estamos acá Para mostrarles Nuestro salero Que es de última generación Es de un material Es de un material muy resistente Que se llama El polietilenio Pues lo hemos traído Para todo lo que es La ganadería El engorde Ya que necesita Un techo Para proteger Las sales minerales Sales proteinadas Y también Le sirve para otras Precias Como los sequinos Ahora nos encontramos Donde se exponen Productos elaborados En base a maíz Tenemos lo que son Las roscas Tenemos lo que es Los tamales curtidos Tenemos la sopa de semillas Tenemos la chicha Y en esta oportunidad Conversamos con una visitante Quien está disfrutando De la gastronomía Del lugar La verdad que hacía Muchos años Que no probaba Una sopa de semillas Como la que hemos Probado hoy día Acompañada De una deliciosa Chicha de maíz Y bueno Lo más hermoso De todo Es que Es producción local Y creo que eso Es lo que más Tenemos que fomentar Como bolivianos Y en este otro stand Se oferta al público Todo tipo de sombreros Fabricados En la ciudad De Santa Cruz Tenemos de pelo De conejo Lana de oveja Tenemos algodón Y de yute Los modelos Son vaquero Chaqueño Tenemos australiano De cuero Ahora compartimos De una parrillada Donde doña Gaby Llorenti Nos saluda En el idioma Guaraní Lengua originaria De la provincia Cordillera Nosotros aquí en Cordillera Pese a los embates Del clima De la sequía Vivimos muy bien Y gracias por venir Invito a Bolivia Entera Que conozca Este rincón Chaqueño Donde Y conozca Esta tierra Cordillerana Que nos ve nacer Y nos ve surgir Muchas gracias Amigos En esta oportunidad Hemos conocido Algo de las actividades Que se desarrollan En el municipio Cabezas Tercera sección De la provincia Cordillera Ubicada A 130 kilómetros De distancia De la ciudad De Santa Cruz Sin duda Que este Es un municipio Pujante En pleno desarrollo Con una alta vocación Para la actividad Agrícola y ganadera Dame tu alma Dame tu amor Dame tu cuerpo Hermosa flor Conmigo vas a vivir Que tal amigos Les gusto Espero que hayan disfrutado Conociendo La provincia Cordillera Y el municipio De Cabezas A 120 kilómetros De distancia De la ciudad De Santa Cruz Esperando que hayan Disfrutado Con el programa Estaremos Dios mediante Dentro de 7 días Para seguir hablando Y compartiendo Con la actividad Agropecuaria Desde algún otro Punto de nuestro país Muchas gracias amigos Y hasta la próxima oportunidad Desde Cabeza La puerta del Chaco Un arito Para toda Bolivia Este arito Va para ti Negrito Aro aro Antes cuando te querían Eras rosa De mi rosal Ahora que no te quiero Sos un burro De mi corral La puerta del Chaco Gracias por ver el video.